¡Suscríbete al canal! Con 265 medallas totales, de las cuales 103 fueron de oro. Canadá, el equipo de caza, ocupó el segundo escalafón con 78 metales de 24 quilates. Y Brasil fue tercero con 41, 40 y 60 respectivamente. La delegación mexicana concluyó en la sexta plaza con 22 metales dorados, 30 de plata y 43 de bronce. En la jornada inaugural de la apertura 2015, Veracruz venció en caza 2 por 0 a las chivas. Cruz Azul fue derrotado a domicilio 3 por 0 por Morelia. Los tigres tropezaron por la mínima ante Toluca. Pachuca superó dos goles por uno a los Xolos Tijuana. Atlas se presentó en caza con tropiezo de 2 por 0 ante Gallos Blancos del Querétaro. Dorados y Chiapas no pudieron concretar, tanto que el actual campeón Santos Laguna sorpresivamente cayó 3-1 a manos de los Panzas Verdes de León. Y para cerrar la primera jornada, Pumas gana como local 3-0 a Morelia. Y Puebla sorprende a la América 4 por 2. El alemán Sebastian Vettel de Ferrari se quedó con el Gran Premio de Hungría décima fecha de la Fórmula 1 y consiguió su segunda victoria del año. El ruso Daniel Keviat y el australiano Daniel Ricciardo de Red Bull completaron el podio. El británico Lewis Hamilton, líder de la competencia y actual campeón, terminó en sexto sitio. Y el mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera tras un golpe del venezolano Pastor Maldonado en la vuelta número 20. Hasta aquí la información de los deportes. Siga disfrutando de nuestra programación. Esto fue México al Día. Hasta la próxima.